Hola amigos, los saludo desde nuestro taller para elaborar un nuevo proyecto. Este es nuestro kit collar Murano Agua, código 23266. Y los materiales que vamos a utilizar son acrílico 12 milímetros cristal, alambre Bidesmith 0.64 milímetros dorado, alfiler cuarto de pulgada Golfi, argolla 7 milímetros Golfi, argolla 8 milímetros Golfi, broche Lobster Golfi, cadena link redondo 2 milímetros Golfi, gancho pescador Golfi, herraje círculo de 15 x 18 milímetros, herraje hoja de 25 milímetros, rondela facetada, agua marina. No olvidemos que también debemos utilizar nuestro pegante Vigiguelet Stone. Vamos a iniciar tomando el herraje de círculo y el acrílico. Vamos a utilizar el pegante. Esto es muy sencillo, aplicamos pegante dentro del herraje, lo esparcimos. Y vamos a montar el acrílico, mientras dejamos que el empiece a secar. Vamos a elaborar el resto de nuestra pieza. Ahora sí, vamos a tomar el alambre. Y lo vamos a estirar con la pinza de silicona. Simplemente vamos a ensartar. 12 de nuestras rondelas. Ya que hemos ensartado las rondelas, vamos a elaborar un eslabón. Muy sencillo. Dejamos una pestaña de alambre. Enrollamos alrededor de la pinza, elaborando un eslabón. Antes de cerrar el herraje, antes de cerrar el eslabón, vamos a montar la cadena. La engarzamos en el eslabón. Tomamos el eslabón de manera plana con la pinza que la pestaña quede paralela a la pinza y empezamos a enrollar de manera horizontal. Le vamos a enrollar las vueltas que creamos convenientes. Creo que tres están suficientes. Ahora sí, procedemos a cortar muy al ras. No olvidemos esconder el borde con nuestra pinza de punta plana, curva. Escondemos el borde. Es muy importante para que no cause rozamiento, para que no nos vaya a lastimar la piel. Ahora sí, acercamos las rondelas y vamos a elaborar un entorchado al otro lado. Dejamos un espacio correspondiente al cuello entorchado que elaboramos al principio. Y vamos a elaborar otro eslabón tratando de que quede del mismo tamaño del otro lado. Ahora sí, lo tomamos de, ah, perdón, no olvidemos, cortamos y no olvidemos ensartar la cadena al otro lado también. Tomamos el eslabón de manera plana y empezamos a enrollar. Le vamos a dar también las mismas vueltas que le dimos al principio. 4 Y voy a cortar. No olvidemos esconder la punta. Para que no nos vaya, no se vaya a enredar el olor ropa. Y que no nos vaya a lastimar la piel. Así dejamos montada ya nuestra cadena. Ahora sí, vamos a realizar un paso muy sencillo. Vamos a tomar nuestra argolla de 7 milímetros. La abrimos hacia adelante y hacia atrás. Siempre es muy importante abrirla hacia adelante y hacia atrás para que la argolla no pierda su forma. Ensartamos nuestro herraje hoja. Y vamos a ensartar esta misma argolla en la mitad de los muranos. O sea, a 6 muranos. Y vamos a cerrarla de la misma manera. Hacia adelante y hacia atrás. De esta manera ya hemos elaborado nuestra primera cadena. Queda elaborada ya la primera cadena. Vamos a cortar a 12 centímetros. Muy sencillo. Ya tenemos la medida de nuestra primera cadena. Para la cadena más larga vamos a elaborar el mismo entorchado con 12 rondelas facetadas. Es el mismo proceso que la primera cadena. Ahora sí, vamos a tomar otra vez nuestra argolla 7 milímetros. La abrimos hacia adelante y hacia atrás. Simplemente y engarzamos el herraje redondo para dije. Montamos en el centro del entorchado la argolla. Y la cerramos también hacia adelante y hacia atrás. Como veníamos hablando. Ya que tenemos listas nuestras dos cadenas. Las vamos a montar en nuestra argolla de 8 milímetros. Montamos las dos de un lado. De un lado de la cadena. Y la cerramos también hacia adelante y hacia atrás. Y ahora sí, vamos a montarla también, la del otro lado. Abrimos la argolla hacia adelante y hacia atrás. Montamos la cadena del otro lado. La otra cadena. Y vamos a montar nuestro broche. Y cerramos sencillamente también hacia adelante y hacia atrás. De este modo ya tenemos lista nuestra cadena. Tenemos lista la cadena. Vamos a elaborar los aretes. Vamos a ensartar 6 rondelas. En el arete. En el arete. Y vamos a cortar más o menos a unos 5 milímetros. Tomamos la punta del alfiler. Y la trocemos hacia adelante. Elabrando un eslabón. El eslabón lo abrimos. Y vamos a ensartar el gancho pescador. Y volvemos a cerrar el eslabón de nuevo. De aquí ya tenemos listos nuestros aretes. Y el kit completo. Es muy sencillo de elaborar. Muy elegante. . Lo abrimos. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.